Esta vida la que canto, sangra de pena y dolor Las injusticias de siglos, siguen en pie y con ardor Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz Por la ley de territorios, claman por la dignidad La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón En el sur venden los bosques, sin respetar el pehue Prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos sin led Córdoba inunda o sequía, en la deforestación Las plantaciones de soja, el incendio arrasador Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón Te enoja que ahora les niñes, no trabajen en Jujuy Que estudien y que cultiven, su verdadera raíz En zona andina y mineras, contaminan la ilusión El agua, la tierra y todo, lo que anda a su alrededor Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón Secuestran a las mujeres y prostituyen su andar De pensarlas como objetos, de tu placer patriarcal Niñes durmiendo en la calle, con hambre y desolación Y pasas indiferente, con miedo y resignación Son ellas las que peligran Son ellas las que peligran, ramita seca tu corazón Oy, 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 oy Ay, 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 ay ¡Ah, ah, 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 ah!